El mejor homenaje a la memoria de Julio César Trujillo es que la justicia recupere lo robado en lugar de que la Asamblea y el Presidente claven más impuestos a la ciudadanía por la crisis económica que causaron los corruptos impunes. Así, de esa manera, no sería inútil su lucha contra la corrupción y por la recuperación de las instituciones democráticas.